Hola, soy Clara Cordero y te doy la bienvenida al primer nivel de esta aventura. Mi misión aquí es guiarte a través de este primer nivel para conseguir unos objetivos claros. Conocer los antecedentes de la gamificación. Definir la gamificación. Sentar unas bases que nos permitan profundizar en su contenido. Analizar los beneficios de construir un proyecto gamificado, así como su utilidad en el sector educativo. Investigar acerca de la gamificación para comenzar un proceso de curación de contenidos que te lleve a implicarte de manera activa en el curso. Y tener claro por qué la gamificación se configura como un proceso plenamente activo. Te invitamos a visitar mookeducalag.es y desvelar todo lo necesario para alcanzar los objetivos que te propongo en esta primera semana. ¡Gracias! ¡Gracias!